Volverás algún día y querrás decir que te piste sin pensarlo Y te cambiarás, no sé qué hacer, qué podré decirte, no lo sé, podré perdonarte No lo sé, que jamás he de olvidarte Y al llegar a mirarte, volveré a pecar En besarte y abrazarte, como lo hice ayer No sé qué hacer, qué podré decirte, no lo sé, podré perdonarte Solo sé, que jamás he de olvidarte No sé, que jamás he de olvidarte Y al llegar a mirarte, volveré a pecar En besarte y abrazarte, como lo hice ayer Cuando te amé, qué podré decirte, no lo sé, podré perdonarte Solo sé, que jamás he de olvidarte No sé, que jamás he de olvidarte Ya tantas veces me he equivocado Creyendo estar muy enamorado Pero ahora sé que solo estaba En enamorado del amor Con cada chica que yo invitaba El corazón se me desbordaba Pero ahora sé que solo estaba En enamorado del amor Cuando vendrá mi gran querer Cuando vendrá, quiero saber Ya me impaciento y me desespero Por adorarla Por adorarla que tanto quiero Por adorarla que tanto quiero Cuando vendrá mi gran querer Cuando vendrá Cuando vendrá, quiero saber Cuando vendrá, quiero saber Que solo estaba En enamorado del amor 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 No vayas a hacer ningún error Yo sabía que me quieres Y que nadie nos podría separar Y el amor de los dos Es más grande que todo el ancho mar Pero dicen que el amor es ciego Y es mejor pensarlo antes de casarnos Yo te doy mi amor Y tú lo aceptas Como muchos que he visto yo Y luego sigue el pleito Y el divorcio No, 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 no No, 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 no Piensa en todas esas cosas Que de mí no te gusten por favor Porque así es como soy Y no quieras cambiarme tú mi amor Porque dicen que el amor es ciego Y es mejor pensarlo antes de casarnos Yo te doy mi amor Y tú lo aceptas Como muchos que he visto yo Y luego sigue el pleito Y el divorcio No, 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 no No, 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 no Piensa en todas esas cosas No, 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 no Piensa en todas esas cosas No, 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 no Yo sé Yo sé Que me estás olvidando Yo sé Que me piensas dejar Ya lo he notado en tus manos Ya lo he leído en tus ojos Me lo contaron tus labios Con su tan frío besar Yo sé Que tú quieres dejarme Por mí Ya lo puedes hacer Vete de mí cuando quieras Déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios Otra manera de amar Yo sé Que tú quieres dejarme Que tú quieres dejarme Por mí Por mí Ya lo puedes hacer Vete de mí cuando quieras Déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios Otra manera de amar 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 Volveré como ave que regresa, volveré buscando tu tibieza Llenaré tu vida con mis besos, le pondré un fin a la desespera Volveré mis brazos serán tuyos, volveré y no quiero que preguntes Si existe un motivo de estar lejos, de enfrentarte nuevo a nuestras vidas Quiero que me abraces, que me beses, como igual que antes me besabas Quiero ese cariño que antes tuve y sentir Y sentir que soy amado Y sentir que soy amado Volveré como ave que regresa, volveré buscando tu tibieza Llenaré tu vida con mis besos, le pondré un fin a la desespera Volveré mis brazos serán tuyos, volveré y no quiero que preguntes Si existe un motivo de estar lejos, no enfrentarte nuevo a nuestras vidas Quiero que me abraces, que me beses, como igual que antes me besabas Quiero ese cariño que antes tuve y sentir Y sentir que soy amado Y sentir que soy amado Si te gusta la vida y te quieres casar, este consejo debe guardar Nunca tu esposa linda será, búscate una fe y vivirás en paz Si te gusta la vida y te quieres casar, este consejo debe guardar Nunca tu esposa linda será, búscate una fe y vivirás en paz Si es muy linda todos la desearán, y nunca sola la podrás dejar Y del cartero tu sospecharás, y los celos te podrán matar Pero si es fea de eso no sufrirás, pues es seguro que ni la verán Y si te quiere ya no hay más que hablar, en este mundo feliz serás Si te gusta la vida y te quieres casar, este consejo debe guardar Nunca tu esposa linda será, búscate una fe y vivirás en paz Si te gusta la vida y te quieres casar, este consejo debe guardar Nunca tu esposa linda será, búscate una fe y vivirás en paz ¡Hey! ¡Hola! ¡Ayer vi a tu novia! ¿Dónde? ¡Ay, por ahí, por ahí! ¡Se verás que está fea! ¡Ya ver, pero estoy fijo viejo! ¡Hola! La, 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 la... La, 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 la... Terminó con mi querer Yo no me conformo en quedar como amigos, nada más Y lo peor es que yo nunca sabré Por qué se fue Por qué razón No hay explicación Ni un motivo siquiera Pues yo no creo Que ella ya no me quiera Mirando sus ojos sabré Si ella oculta otra razón Y lo peor es que yo Nunca sabré Por qué se fue Por qué razón Mirando sus ojos sabré Y ella oculta otra razón Y lo peor es que yo Nunca sabré Por qué se fue Por qué razón Amamos Amamos Es natural que amamos Amamos Por mucho que digamos Amando siempre estamos Lloramos Lloramos Cuando se siente algo en el alma Pero el amor con llanto Sin llanto Amando siempre estamos Amamos Lo que yo no puedo comprender Es por qué El destino es tan cruel Que cuando más se está queriendo Nadie, nadie Nos quiere querer Amamos Es natural que amamos Por mucho que digamos Amando siempre estamos Amamos Amo 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 Lo que yo no puedo comprender Es por qué El destino es tan cruel Que cuando más se está queriendo Nadie, nadie nos quiere querer Amamos Es natural que amamos Por mucho que digamos Amando siempre estamos Por mucho que digamos Amando siempre estamos Amando siempre estamos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vengo cantando La, 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 la Vengo del bando La, 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 la Vengo bailando La, 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 la Me gusta bailar en carnaval Todos me miran bailar y cantar Con mucho feeling me gusta tocar Todos preguntan qué ritmo será Lo que me gusta es bailar y cantar La 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 la, la 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 Vengo cantando, la 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 Vengo filmando, la 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 Vengo bailando, la 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 Me gusta bailar en carnaval Todos me miran bailar y cantar Con mucho feeling me gusta tocar Todos preguntan qué ritmo será Lo que me gusta es bailar y cantar La 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 la, la 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 la... La, 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 la... Tu amor es hombre de una estrella Que yo jamás podré alcanzar Y tras de tu divina huella Quizás la muerte va a encontrar Puede ser muy bien que entre tus brazos Jamás mi pecho debe tener Si estás tan lejos de mi vida Si estás tan lejos de mi ser Tu amor es hombre de una estrella Que yo jamás podré alcanzar Y tras de tu divina huella Quizás la muerte va a encontrar Puede ser muy bien que entre tus brazos Jamás mi pecho debe tener Si estás tan lejos de mi vida Si estás tan lejos de mi ser Si estás tan lejos de mi ser Si estás tan lejos de mi ser De tu divina huella Gracias por ver el video. 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 No, 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 no presuman que la vida vueltas da. Y en cuanto a usted, Mr. Robinson, tengo que decirle la verdad. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, 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 no. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 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 Hey, 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 hey. Pero mañana el destino cambiará Pero mañana el destino cambiará Me desperté llorando Qué triste estaba el día Vida mía Estaba yo soñando Que ya no me querías Vida mía Pero luego cuando me miraste Salió el sol Y mi tristeza borraste Cuando me dijiste Que era dueño de todo tu amor Por eso es que te quiero Ya ves, sin ti me muero Vida mía Pero luego cuando me miraste Salió el sol Salió el sol Y mi tristeza borraste Cuando me dijiste Que era dueño de todo tu amor Por eso es que te quiero Ya ves, sin ti me muero Vida mía 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 Si es realidad Pero no quedó atrás Se olvidó la conciencia Mira en tu chequera Y así sabrás Que si tanto quieres Tanto más Valdrás y serás Más decente Yo no quiero Un mundo donde valgan Las leyes injustas De la sociedad Quiero paz y amistad Más decente de la sociedad Más decente de la sociedad Más decente de la sociedad Más decente de la sociedad